¡Eh! 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 Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los caballos de Day�� ¡Gracias! ¡Gracias a todos los caballos de New苅de! ¡Gracias a todos los caballos de JV! ¡Sacame lo bonito! ¡ опacante coninkleynARRY! ¡Gracias! 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 Bueno, compadito, gracias. Nosotros les hacemos una pequeña aclaración. ¡Gracias, novio! Nosotros ya terminamos, incluso ya nos pasamos. Pero hay a los camaradas de JV, si no hay chance de tocar en una ruleta, compadito. ¡Gracias! Con su permiso, compadre...